Bueno, aquí estamos en Los Cardones, junto al Chaqueño Palavechino, en este festejo por los 100 programas de Argentina Baila. Sí. Bueno, bienvenido a la expiación FM La Boca. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar cubriendo este evento y estos 100 programas de Argentina Baila, que aún encierra todo lo que es el arte de la música. Todo está. Chao, papá. Suerte. El cariño, el cariño de la gente. Un gusto verte. Gracias, papá. Toda esta conjugación que tiene el folclore. El folclore es uno de los géneros más grandes que hay en la Argentina. Es el género nuestro, de los criollos. Vino con la vigüela, que después se hace guitarra. Y realmente, de que hoy se apruebe la ley del folclore, que se enseñe en las escuelas, porque no cualquiera baila folclore, no cualquiera lo canta. Cada región tiene su forma, su estilo, su forma de hacerlo. Sí. Bueno, por eso nosotros adoramos. Cuénteme un poco en qué consistiría la ley del folclore y por qué usted está, usted, como muchos de los que estamos acá, estamos tratando de que se promueva. No, no, que se enseñe en las escuelas, que sea una obligación, que sea una materia más en las escuelas, en las primarias, que se enseñe a bailar el chico, la danza, la danza, toda la danza. Lo básico, en todo sentido, que se conozcan los géneros, quién, cómo, que vean todos los que son argentinos, los que hicieron todo, cómo viene la samba, qué es lo que es la samba, qué es lo que es una chacarera, qué es lo que es una chamarrita, dónde más la interpretan, una tonada, por qué, cuáles tienen la coreografía, cuál no. Es muy interesante. Y de ahí es una base para tener una buena argentinidad. De hecho, los mayores nuestros, tus abuelos, por ejemplo, si vos le decís folclore o tango, la música, en sí la música nacional, vos no le... están hablando de lo que yo más o menos estoy hablando. Pueden hablar con más conocimiento o menos conocimiento. Porque se vivió más. Antes había como un respeto hacia las tradiciones, hacia el autóctono, hacia el... bueno, el tango tenía otro lugar, el folclore tenía otro lugar. Sí, todo. También ha sido ninguneado el tango. También ha sido, se bailaba entre hombres por los celos a la mujer, después cuando la mujer tuvo un tubo largo, cuando se podía bailar con la mujer, fíjate lo que hizo después entre la danza y, por supuesto, Gardel llevó el tango a... Sí. Más allá de que cantaba folclore, cantaba los estilos, todo. Sí, sí, sí. Pero Gardel hizo conocer en el mundo. Pero qué se hacía conocer por medio la... ya cuando empieza el cine. En aquellos tiempos vos acá eras un cantor. Yo, por ejemplo, hubiera... yo me quedé sin el cine. Pero no así Dalí Tortega, no así grandes cantores. Nacía de todos, realmente, por tan felicitados, tan bien de todo lo que es la ley del daño. Entonces, este... Nosotros ya nos quedamos sin el cine. Porque todo iba de la mano. Todo era... antes de todo eran profesionales que trabajaban, iban a cojín a ver quién andaba como para hacerlo grabar y se vendía. Era una rueda que daba vuelta. Yo le hago una pregunta. A usted seguramente, en tantos años de trayectoria, en tantas provincias, tantos pueblos, tantas ciudades, se le ha acercado seguramente mucha gente de la que hoy participa en el programa, de la que va a hacer audiciones. Y me pongo a pensar, seguramente, me pongo a pensar de cuánta gente se le ha acercado diciéndole esto, ¿no? La falta de un lugar para mostrarse, para que conozcan lo que hacen, cómo bailan, cómo cantan, cómo... ¿Te ha pasado mucho esto? Sí, mucho, pero mayormente... Yo soy una... Yo y muchos cantores, por ejemplo. Voy a poner lo mío. Yo soy un... ¿Cómo te puedo decir? Así como la... Casa talentos. La municipalidad tiene lugares donde está parte de cultura. Bueno, yo sería esa parte. Sin tener un sueldo, sin tener a nadie enseñando y que otros aprendan de uno. Y lo mismo es un bailarín. Lo hacemos como podemos. Nadie nos ayudó. Nadie nos... Solamente la esencia de nuestros mayores. Por eso pedimos que se está perdiendo todo y que los jóvenes sepan qué es lo que hacemos nosotros. Porque el día de mañana se va a extinguir todo esto. No van a saber lo que es la música argentina. Entonces, nos vivió atacando la música foránea. De todos lados hemos resistido bastante. Pero vos vas a otros países. Primero lo de ellos y después lo de los demás. Entonces, primero lo nuestro y que vengan a ver cómo es una samba, una chacarera. De hecho, en Salta, que es una de las provincias más visitadas justamente porque se conserva, se baila, se canta. Sí, de hecho, sus peñas, la gente va a buscar autóctono, va a buscar las peñas, va a buscar encontrarse. Lo auténtico, la autóctono sería del... Claro, del lugar también. No, la autóctono sería del nativo. Claro, tiene razón. Lo auténtico es lo nuestro. Bueno, para finalizar, esta noche, ¿qué significa para usted estar acá, compartir con tanta gente? Mucho, todo esto es el lugar nuestro, este es el rincón de nosotros. Así como se juntan en la esquina los muchachos para hablar de algo, de lo que sea, acá se consume folclore, se lo respira y todo eso. Esto es así. Vos te encontrás con gente grande que ha hecho mucho por el folclore, con gente jóvenes, con gente que ya no somos tan jóvenes. Pero todo es todo sumado a esto. Lo mismo él, parte de la ley de la danza, la apoyamos totalmente porque todo lo que es el baile, no es solamente la música, el canto, debe ser el género más completo donde hay una conjugación. Yo canto una chacarera y él sabe cómo la va a bailar porque ya está hecha, porque tiene la métrica. ¿Me entiendes? O sea, es completo y no lo puede hacer cualquiera si no lo mama desde chico. Entonces le cuesta cuando es más grande. Esto vos tenés que mamarlo como mamar lo de tu madre, ¿no? Claro, lo de tu madre ya viene. Entonces viene, algunos lo aprendemos mejor, otros de otra manera, otros elegimos bailar, otros elegimos cantar, otros tocar. Es una familia. Eso es lo que tiene. Eso es lo que tiene porque vos también lo podés compartir porque en las rondas españolas, porque sin duda viene del español también lo nuestro, las rondas estaba el que mosqueteaba, el mosquetear, mirar de lejos, cómo y qué. Y en mi lugar, por ejemplo, se toca. Dice la cerrillana, ¿no? Claro, se toca y se canta. Y estaban los que cantaban las coplas, las cuartetas. Pero también por la timidez entraban ahí, cuando había bulla ahí entraban a cantar en grupos. Vamos al escenario. O sea, también se hacía. Es muy lindo todo. Hay que estudiarlo, hay que verlo. Bueno, muchas gracias, Chacení. Hay que estudiar. Haciendo la nota.